El ministro de Salud dio unas declaraciones ante una comisión de representantes de la Cámara del Senado, un comentario la verdad muy delicado, y diciendo que los colombianos nos usaron como conjillos de indias, es decir, como experimentos con las vacunas del COVID-19. El seguro, el ministro, dice que la única vacuna que es la confiable es la Sinovac China. Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo tres de Sinovac, toda la nueva tecnología es una tecnología, y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. Amigos, el ministro se está basando en esa teoría de conspiración que todavía eso no está comprobado realmente. Simplemente se está basando en lo que leyó por ahí en internet. Ahora, yo le pregunto al ministro, si tuviera vacunado con AstraZeneca o con la vacuna de Pfizer, hubiera dicho el mismo discurso. Esos comentarios simplemente son politiquerías. Haciendo política con la pandemia y ahora están haciendo política criticando las medidas del gobierno anterior cuando hubo la pandemia, que no fueron realmente malas para enfrentar al COVID. Gustavo Pérez publicó este trino dándole respaldo a su ministro de salud sabiendo muy bien que esas afirmaciones son de pura teoría de conspiración y son peligrosas de hacer, mis amigos. Porque imagínense, amigos, la máxima autoridad de la salud en Colombia diciendo esto. Esa vaina prácticamente puede generar un pánico en la población que tiene colocadas las vacunas. Y como les digo, este señor no tiene pruebas contundentes de lo que está diciendo. Es pura habladoría de paja. Gracias a estas jornadas de vacunación es que la vida volvió a la normalidad. Y eso no fue solamente en Colombia, eso fue a nivel mundial. Así que ministro, les sugiero que sea más caudaloso al momento de hablar. Claro que en verdad en este gobierno de Gustavo Petro, eso es casi imposible. Suscríbete a mi canal, déjame los comentarios, yo los leo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!